¿Cómo están mis queridos y bellísimos combatientes? Bienvenidos a la review de Noob Saibot Hay muchísimas cosas que les quiero decir sobre este personaje porque Noob es una carta algo compleja Entonces vamos de lleno a eso Primero, la pasiva Les voy a explicar la primera parte de la pasiva de Noob ahora Y según las otras dos partes se las voy a explicar en partida porque es mejor viéndolo que yo se los diga acá A ver, la primera parte de la pasiva dice que Noob Saibot nos va a aplicar la marca de la muerte con sus Special Attacks La marca de la muerte es un perjuicio Es un perjuicio que le aplicamos al oponente que lo que hace son dos cosas Uno, nos permite a nosotros que cuando nosotros derrotemos al enemigo no resucite No le salga el escudo del retornado Por ejemplo, que no lo salve el Sub-Zero DMK-11 o el Scorpion Fuerzas de Asalto Terminator no le va a salir el Endoesqueleto Entonces es un perjuicio muy potente Además, la otra cosa que hace la marca de la muerte es que va a aumentar el daño que nosotros le infligimos al enemigo Se puede aplicar hasta un máximo de tres veces Es decir, que cuando el enemigo tiene aplicada tres marcas de la muerte El daño que nosotros le vamos a infligir al enemigo va a ser de un 30% más Entonces, si nosotros le pegamos un golpe al enemigo y le infligimos 1000 Cuando el enemigo tenga aplicada las tres marcas de la muerte En vez de 1000, como aumentó en un 30% Va a pasar a ser de 1300 Hasta ahí creo que estamos claros Oye, oye, despacio cerebrito Y como les dije, el resto de su pasiva lo vamos a ver en batalla Ahora hay algo muy importante que les quiero mostrar aquí Y es la parte que dice Sinergia Dice esta parte que Noob Saibot va a infligir un 50% más de daño crítico y daño letal Para compañeros del infierno Pero Noob Saibot dice el infierno y también lo hace, ¿ok? ¿Qué se puede hacer con esto? Noob Saibot nos permite O sea, la pasiva de Noob Saibot nos permite que él lo podamos llevar full crítico Y nos van a aumentar el daño un montón ¿Por qué? Los dientes de dragón nos dan más daño crítico La bayoneta nos da más daño crítico Y con estas dos cartas tenemos probabilidad de crítico Es un equipamiento que yo no les recomiendo Pero sirve bien, como por ejemplo, para hacer freestyle O sea, para dar espectáculo Para hacer show y decir ¡Wow! Mira cuánto daño crítico tiene Noob Saibot Hay otra carta muy buena Que es el cassette de Freddy Que con el cassette de Freddy podemos seguir incrementando nuestro daño crítico Pero yo no les recomiendo hacer eso Porque a pesar de que Noob Saibot es una carta bastante veloz Es mejor que tengamos un poco de rompebloqueos para hacernos más rápidos Sin embargo, como les dije Este es un equipamiento un poco troll, por así decirlo No tanto troll en el sentido de que sea malo Sino que no está tan bien aprovechado Si queremos potenciar su pasiva La forma en la que yo lo voy a llevar en esta batalla Ahorita se los voy a mostrar Pero primero les quería hablar sobre la brutality de Noob La verdad es que sus cartas están bastante buenas Le puedes poner aquí el atormentador Y la máscara aquí, el rostro de Bihan Y va a quedar muy bien La verdad son dos cartas que potencian bastante a Noob Saibot Nos da la probabilidad de golpe letal Nuestros Specials se reducen su costo Esta cosa nos potencia la salud máxima Y nos da oportunidad de reflejar el daño cuando nos cubrimos Entonces, son dos cartas que a Noob Saibot le vienen muy bien Sobre el accesorio, yo le pondría algo que haga que su Special Attack 2 Cueste solo una barra de poder Porque la verdad su Special Attack 2 me gusta mucho y a la vez no Pero eso se los voy a explicar en partida, ¿ok? Le pondría esta carta Un brazo de Terminator O le pondría un muñeco de Voodoo Sangriento Porque la verdad su Special Attack 2 ayuda bastante El equipamiento con el que yo voy a estar jugando a Noob Saibot En las batallas que ustedes van a ver ahorita Vamos a jugar 7 batallas Es el siguiente Martillo de la Ira, Máscara, Esencia Sombría y los Revolvers Esta carta es muy importante, amigos ¿Por qué? Porque la Esencia Sombría nos afecta directamente a nuestra pasiva Porque hace que la Marca de la Muerte dure más Aquí son 6 segundos, pero recuerden que esta carta no la tengo al máximo Entonces cuando esté al máximo creo que son 10 segundos Entonces, la Esencia Sombría es una carta que sí o sí la tiene que llevar Noob Saibot, ¿ok? Con estos equipamientos yo lo que quiero lograr que ustedes vean Es un poquito de generación de poder Porque nosotros queremos spamear un montón la Marca de la Muerte de Noob Saibot Para que nosotros inflingamos mucho más daño Con esto vamos a tener una barra de poder inicial Ya saben, el Martillo de la Ira Un poco de Crítico Rompebloqueos Y generación de poder y resistencia a los perjuicios Ahora, el equipo Mejores Acompañantes Yo lo estoy llevando con este equipo porque me parece muy bueno ¿Por qué? Porque Scarlet cuando derrota a un oponente Ya saben que ella lo que hace es que aumenta su daño en un 50% Y si tiene aplicadas las Marcas de la Muerte de Noob El daño de Scarlet se va a incrementar un montón Y la Marca de la Muerte potencia un huevo Pero un huevo el X-Ray de Cabal Por el hecho de que Si nos derrotan a Noob o a Scarlet Cabal va a entrar Y si el enemigo tiene aplicada la Marca de la Muerte Imagina tú que tiene aplicado 3 Marcas de la Muerte El X-Ray de Cabal va a inflingir un huevo más de daño Y aparte va a permitir que Cabal derrote al enemigo instantáneamente Porque va a cancelar todas las resurrecciones La Marca de la Muerte Entonces la pasiva de Cabal Que venga a un enemigo con su X-Ray Perdón, con su Fatal Blow Nos sirve de maravilla si tenemos a Noob Saibot ¿Recuerdan lo que les dije? Que Noob Saibot incrementa el daño letal y crítico De los personajes del Infierno Pues otros personajes de MK11 que vienen bastante bien Son Scorpion Porque Scorpion tiene mucho daño letal Y le va a dar daño letal Perdón, probabilidad de golpe letal a Noob Saibot Y le va a dar probabilidad también a Jade Aparte Jade tiene cura a sus compañeros con fuego Y todas esas cosas Entonces está muy muy bien Y pues también es del Infierno Y se va a beneficiar Tanto de la pasiva de Scorpion Como de la pasiva de Noob Saibot Ahora sí señores Vamos a las partidas Muy bien Vamos a terminar de hablar de Noob Saibot Aquí en las partidas Primero que nada Como les dije Yo lo estoy equipando de tal manera Que tenga un poquito de generación de poder Por el hecho de que quiero que Estemos spameando las Marcas de la Muerte Y también quiero que tengamos Bastante rompebloqueos Por el tema de que No es lento ni nada por el estilo Le puse un poquito de crítico Porque ya saben que el daño crítico de Noob Saibot No es un daño crítico débil Es un daño crítico alto Aquí ya tenemos Bueno se fue Se fue Kunlao Pero otra cosa que hace La pasiva de Noob Saibot Es eso ¿Vieron como yo me cubrí Y entró la sombra de Noob A meter la Marca de la Muerte? Pues esa es parte De la pasiva de Noob Saibot Cuando un personaje O él Se cubre O sea De MK11 Tiene que ser de Mortal Kombat 11 Cuando un compañero de MK11 O él Se cubren de un Special Attack Del enemigo Aquí no va a aparecer la sombra Porque no me cubrí Pero cuando se cubre Lo que hace Es que va a entrar la sombra Y va a aplicar la Marca de la Muerte Eso la verdad es que está Bastante interesante Aquí aplicamos La Marca de la Muerte Entra Noob Saibot Vamos a aplicar la segunda Para ver si desaparece Taquida Y eso es lo interesante Ayer en el video de Johnny No me salieron No me salieron Las No me salieron Los retornados Pero porque No sé que le pasaba al juego Pero aquí El hecho de que no nos salgan Retornados Y todas esas cosas Está de lujo Porque lo vamos a hacer Gracias a la pasiva de Noob Saibot Y no lo estoy equipando Ahorita con el Brutality Se lo voy a poner Más adelante Para ver si nos podemos sacar alguna Pero bueno Eso es lo que hace La segunda parte De la pasiva de Noob Saibot Que les dije Que su sombra Nos permite Que Nos permite Aplicar la Marca de la Muerte Cuando nos cubrimos Y está bastante bien ¿Ven eso? Otra vez aplicamos La Marca de la Muerte Y Scarlet Ahorita tiene 60% Más de daño ¿Por qué? 50% De cuando llueve sangre Y otro 10% De la Marca de la Muerte Y Kenshi La verdad es que Lo derrotamos Por el simple hecho De que Tenemos un huevo de daño Aquí la aturdimos Le damos un golpe Y a Mimir Es que la verdad amigos Noob es un personaje Tan pero tan complejo Que tiene muchas cosas Y la última parte De su pasiva Tiene que ver Con su segunda habilidad Y por el hecho De que yo le puse Un poquito de generación De poder Eso no creo que sea necesario En todas las partidas Y vieron lo que pasó ahora De que No tiré la segunda habilidad Pues la segunda habilidad De Noob Saibot Es un rompebloqueos O sea Si el enemigo se está cubriendo Nosotros se la podemos Aplicar de todas formas Pero no sé por qué rayos Hay veces que No la aplica O sea De verdad créanme Que es un rompebloqueos Y no sé por qué rayos No la aplica a veces Como que Se queda a medias Vamos a cubrirnos aquí Y yo creo que Me voy a tener que ir Sin antes aplicar La marca de la muerte Porque voy a meter a Cabal Muy bien Y Kenshi ya tiene La marca de la muerte Entonces voy a intentar Eliminarlo con Con Cabal Por el hecho de que Cabal es el más fuerte Que tengo Además tiene aplicada La marca de la muerte Y Kenshi se va A su casa ¿No? Queda vivo Muy bien Unos golpes Y ahora sí Vámonos A ver Voy a meter a Scarlet Porque quiero ver Si puedo eliminar A esta mujer Bueno Lo que les decía De la segunda parte De la última parte De la pasiva de Noob Fue el hecho de que Con nuestra segunda habilidad Podemos aplicar O sea Aplicamos la segunda habilidad Y nosotros metemos A nuestra sombra ¿Ok? Y nuestra sombra La podemos hacer Hasta tres veces Por partida ¿Vieron allá? No se estaba cubriendo Jackie Y no apliqué Mi segunda habilidad No sé por qué Es súper raro También Algo muy importante Que quiero que sepan Es que La sombra De Noob Saibot Voy a ver Si me la puedo sacar Acá A ver A ver A ver A ver Nos faltó un tantito Le damos un golpe Es que No puede ser posible Les aseguro Que la segunda habilidad De Noob Saibot Es un rompebloqueos O sea Si el enemigo Se está cubriendo Nosotros le vamos A aplicar La sombra Ya lo he hecho Un montón de veces Y no puede ser posible A ver aquí Le aplicamos Ven eso Ven eso No es que No se pueda Sino que Scorpion Ustedes lo vieron Scorpion No se estaba cubriendo Y aún así No apliqué La segunda habilidad Pero bueno Lo que les quería decir De la sombra De Noob Tengan en cuenta De que ellos dos Son dos cosas Completamente distintas ¿Por qué? Porque si nosotros Equipamos con rompebloqueos A Noob Saibot Aquí salió El retornado Porque simple y sencillamente No tenía No tenía aplicada La marca de la muerte No me dio tiempo De aplicarle la marca de la muerte Con Noob Pero La sombra de Noob Saibot Si nosotros Al señor Saibot Le ponemos rompebloqueos La sombra de Noob No va a heredar El rompebloqueos De Noob Saibot original ¿Ok? Así que tengan en cuenta eso Y otra cosa Cuando nosotros Aplicamos la segunda habilidad De Noob Lo que va a pasar Es que Vamos a Se nos va a cancelar El relevo Y eso a mi me rayo Un poco Voy a ver si en la segunda En la siguiente partida Ya lo voy a equipar Con su Brutality Para que la vean Y voy a sacar La sombra de Noob Porque ¿Qué pasó? ¿Qué pasa con las Segundas habilidades Que no se tiran? Me cago en todo Es que no puede ser posible Que las segundas habilidades Estén fallando Este juego La verdad Está demasiado bubeado ¿Qué rayos? Pero bueno Ya eliminamos a Kenshi Y vamos ahora sí Con la Brutality A ver Voy a tardar aquí Un poquito En sacarme la segunda habilidad Porque Scorpion Me va a estar lastimando Con el fuego Sin embargo Me voy a ir de aquí Voy a meter a Cabal A ver si lo logra aturdir Perfecto Y sobre los otros aliados Que le pueden poner A Noob Que queden bastante bien Como ya les dije Este equipo con Cabal Y con Scarlet Me pareció muy bueno Por todo lo que les dije De que La marca de la muerte De Noob Potencia bastante A Scarlet Y potencia bastante También El X-Ray de Cabal También Como les dije Con Scorpion Y con Jade Es un muy buen equipo De verdad Es un muy buen equipo Por el hecho de que A ver Me voy a ir aquí Voy a cubrirme A ver si nos podemos Aplicar la marca de la muerte Perfecto Va a entrar ahorita la sombra Muy bien Y se lo quería eliminarlo Con Scarlet Con la segunda habilidad A ver si se aplica bien La tira Muy bien Muy bien Pensé que no Pensé que no Ahora sí Eliminamos Y por eso se los digo Bien Nosotros teniendo la marca De la muerte de Noob También nos va a ser muy fácil Aplicar la La pasiva de Scarlet Que es cuando eliminamos A un enemigo Hacemos llover sangre Está de 10 este equipo La verdad Me encantó Me encantó Y sobre otros aliados Déjenme decirles Que el emperador oscuro Ryukam Viene bastante bien Por el tema De que tenemos Mucho daño letal También el sub 0 El sub 0 Retornado Viene bastante bien A ver Voy a meter aquí A Noob Para ver si podemos A ver el Brutality No voy a hacer aquí esto A ver si podemos Aplicar el Brutality Uy cuidado eh Cuidado 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 A ver Brutality Por favor Noob Hazle Brutality No bueno no lo hicimos Vamos a la siguiente Entonces creo que ya les dije Todo lo que les tenía que decir Sobre Noob Sabot Los mejores aliados También como les dije En el video de Johnny Es un muy buen aliado Para Noob Le va a incrementar un huevo El daño Noob Sabot De Johnny También otras cartas Del infierno Como les dije JDMK11 Scorpion El Emperador Oscuro A ver voy a hacerle aquí La segunda habilidad Es que por qué no se tira man Es que yo no entiendo Qué rayos le pasa a este juego Que todas sus mierdas De habilidades Están bugueadas Scorpion Demoníaco Está bugueado Melina Está bugueada Yo ya no sé Qué rayos le pasa a este juego Y a Noob Sabot Tampoco que no tira Su mierda de habilidad Pero bueno Qué se le hace A ver Aquí me salva el retornado Muy bien Ay no se fue Se fue Se fue Se fue Qué bien lo hizo Qué bien lo hizo Aplicamos la marca de la muerte Y eso lo bueno Que todavía sigue funcionando Y a ver Aquí lo único que me queda Por mostrarles Es su brutality El brutality de Noob Así que me lo voy a guardar Para el final Tiene aplicado la marca de la muerte No va a resucitar Por nada del mundo Metemos a Scarlet No Qué bien lo hizo Se dio la media vuelta Y me destruyó Perfecto Perfecto Entonces Hay que hacerlo caca También nosotros Muchachos Hay que destrozarlo Lo incapacito Y Aquí Le voy a hacer La primera Y voy a meter a Noob Con la segunda Para ver si lo termina De derrotar Porque Es que yo no sé Qué rayos Resistente al veneno Me cago en Dios De verdad De verdad De verdad Y bueno Me eliminan Me eliminan No tenía aplicada La marca de la muerte Entonces no sé Si reptile Lo vamos a lograr Eliminar Pero bueno Créanme La verdad Todo lo que les estoy diciendo Es de verdad De verdad Voy a ver si Grabo otro video Otro día Y Donde yo les pueda mostrar Todo eso que les estoy diciendo Porque no sé Qué rayos les pasa A las habilidades Que si La de Noob De verdad No se tira Ustedes lo están viendo No se tira La segunda habilidad De Noob A ver Estamos contra un Reptile Kraken Así que No me voy a arriesgar Me voy a ir de aquí Voy a dejar que Scarlet Se encargue de él Porque honestamente Reptile Kraken Si Es un poquito Infravalorado Este hombre Porque tú le estás pegando Pero él también te pega Mira en la vida Que tiene Que tiene Scarlet O sea Si me quitó bastante Me quitó casi lo mismo Que yo le quité a él Es de locos ese hombre Algún día le voy a hacer Una review Para que vean Que es bastante fuerte Muy bien Eliminamos a Keino Me voy a quedar con Reptile Kraken Muy bien Voy a meter aquí Al señor Cabal Lo voy a Lo voy a A atar Para que no se vaya Muy bien Perfecto Recuperamos vida Con la pasiva de Scarlet Es que la verdad Me gusta mucho este equipo Pero igual El equipo con El equipo con Con Jade Y con Scorpion Yo no lo puse así Porque como les digo Lo tengo demasiado bajo Lo tengo demasiado bajo De De salud Y es que simple y sencillamente Muy bien Muy bien Voy a esperar a que Rolta Me tire sus habilidades Meto a Noob Le aplicamos la marca de la muerte Vamos señor Saibot Aplícale Brutality Aplícale Brutality No puede ser Noob por favor Por favor Noob Aplícale Brutality Amigo No puede ser Última batalla del día Amigos Y lo único Que ya les voy a decir Es que Intenten Los que tengan a Noob Saibot A mayor fusión Intenten probarlo Con el equipo Que yo les dije Intenten probarlo Con este de Cabal Y Scarlet Y también Intenten probarlo Con el equipo Que el otro El de Scorpion Con Jade Intenten probarlo Aquí Aquí si lo hicimos Ven Ven Aquí se estaba cubriendo Kenshi Y le logramos romper bloqueos Entonces se queda la sombra De Noob Saibot Y vean como nosotros No podemos hacer cambios Eso la verdad Me raya Y me molesta También El golpe aplastante De Noob De la sombra De Noob Lo logramos Cuando Ay pero que paso Allá No puede ser Y tampoco Compartimos rompebloqueos Vean como No podemos romperle Bloqueos A Scorpion Entonces tengan eso En cuenta De que Noob no va a romper Bloqueos Y el golpe aplastante De Noob O sea ese golpe De X-Ray Que nosotros sacamos Con los personajes De MK11 Lo vamos a Aquí está Aquí vimos el finalizador De combo especial De Noob Donde sale Donde saca su sombra Y tampoco es un brutality Que me haya gustado demasiado No les voy a mentir O sea Tampoco es la gran cosa Aplicamos la marca de la muerte Se va Aplicamos otra vez La marca de la muerte A Kenshi Está demasiado bueno Kenshi está bastante fuerte Entonces a él Si lo voy a dejar Un poquito debilitado Porque Si no Esto No va a salir bien No va a salir bien Porque Noob Noob Lo van a derrotar Entonces le voy a gastar Sus habilidades Perfecto Aplicamos otra marca de la muerte Muy muy bien Y aumentamos nuestro daño En un 10% Entonces está bastante bien A ver a ver a ver Aquí no voy a hacer mucho Ay no lo dejé sin vida Me lleva a la mierda Pero bueno ya no importa No pudimos ver La brutality de Noob Yo lo siento Pero tampoco Lo voy a poner en el título Porque en este video Lo único que yo quería Mostrarles Es todo Todo lo que hay detrás Todo lo que hay detrás De Noob Que es una carta Muy muy compleja Es una carta Muy fuerte Muy fuerte Y poderosa Tiene un poder Extraordinario Para hacerle frente A un montón de cartas Dentro del juego Es muy bueno Su segunda habilidad La verdad No sé qué pasa Como que a veces Se buguea Y no se tira la sombra No se termina de finalizar Su carta de equipamiento especial Es muy indispensable Los equipamientos De full daño crítico Que les mostré al inicio Ese es solo Si lo quieren hacer Si llevárselo De full crítico Porque de verdad Van a pegar un montón Gracias a su pasiva Los equipos Ya les dije Todos los buenos aliados Que tiene Entonces Espero que a la gente Que lo tenga mayor fusión Les sirva Úsenlo mucho Porque créanme Que Noob Saibot Es un personaje muy fuerte Yo lo considero actualmente El más fuerte del juego Tiene una pasiva extraordinaria Un poder tremendo Pero no es mi favorito Tampoco se crean Mi carta favorita Ya saben que siempre será Ryugan clásico Me encanta Y pues nada Espero que les haya gustado Y nos veremos Hasta la próxima